hola buenas y en este vídeo va a enseñar dónde encontrar las vacas y con ello conseguir el trofeo mola leche y bueno bien ser el mapa donde soy podéis ver que soy aquí en el valle de joshmer exactamente aquí en este punto debajo de la y aquí tenemos un pueblo fluya que tenemos el mercader leopold pues básicamente aquí tendremos las vacas para hacer este trofeo tenemos que conseguir flipendo y con si se consigue con eso con que le contemos varias veces y de varias vueltas digamos que ya con eso no querían este trofeo y la vaca podemos ver cómo da vueltas las vías son como pueden empezar a como son y nada más ya está con eso ya tendríamos lo que es el trofeo espero que haya servido ayuda y nos vemos el siguiente vídeo un saludo